Cualita IPS SAS es un centro de salud integral que desde el año 2017 brinda servicios de salud especializada con los mejores especialistas. Llevamos seis años en el territorio llevando bienestar físico y mental. Nuestros servicios van desde la atención médica, psiquiátrica, neuropsicológica, psicológica en todas sus aristas, apoyo terapéutico como foraudiología, fisioterapia y terapia ocupacional y aperturamos odontología. Estamos ubicados en la calle 45A-2351-6 Credial y también en el barrio Recreo en la calle 45-2747. Entre los diferentes servicios se encuentra el acompañamiento psicológico. Cuando debemos acudir a un psicólogo, cuando se presenta una afectación en nuestro bienestar emocional, social, laboral y que impide que podamos desarrollar nuestras actividades cotidianas de manera adecuada. Entre los motivos más frecuentes que llegan a nuestra institución encontramos ansiedad, depresión, procesos de duelo, trastornos de la conducta, TDAH, autismo. La salud integral es fundamental en cualita IPS, por lo que podrá encontrar terapia ocupacional dentro de su portafolio de servicios. Aquí en terapia ocupacional hacemos uso de la ocupación como medio de intervención para evaluar, intervenir y encaminar el tratamiento del paciente para incrementar su funcionalidad en las áreas de la vida diaria, ocupacional, juego y la parte psicosocial. La salud oral también es primordial. En cualita cuentan con diferentes procedimientos odontológicos al servicio de la comunidad. En cualita IPS ofrecemos el servicio de odontología general, lo que incluye son limpiezas, calzas blancas, blanqueamientos, cirugías de cordales, todo lo que es la parte de rehabilitación, prótesis, incrustaciones, implantes. También ofrecemos la parte de atención en ontopediatría, chicos muy complicados. Además en cualita IPS podrá encontrar profesionales en fonodiología que ayudarán al correcto desarrollo del lenguaje a través de terapia especializada. Lo que buscamos es trabajar en los desórdenes y las alteraciones del lenguaje, los trastornos del habla, sea por origen sensorial, por dificultades en la articulación, trastornos del habla, dificultades en la alimentación y la deglución. Bueno, como tal se hace una evaluación detallada y específica para cada caso. Cada niño es un mundo totalmente diferente. Entonces hacemos una evaluación específica para cada niño para poder determinar un plan de intervención detallado y así poder obrar en la vida de ese usuario para mejorar sus trastornos del lenguaje o sus trastornos del habla o su dificultad de aprendizaje que esté tratando. Cualita IPS SAS ahora cuenta con convenio con Salud Total y Colmédica con el objetivo de llevar bienestar físico y mental por medio de un servicio integral de calidad.